Hola, nuevamente aquí, Nueva Mujer, con nuestra invitada Nadia, Nadia Marisol, hablándonos de la copa, de la copa menstrual. Nos está enseñando los tamaños que hay de una copa menstrual precisamente para, pues, para todo tamaño de personas, ¿no? Como pueden decir, aquí está la, si me explicas, esta es la de, ¿cómo se llama? La de muy pequeña para las niñas que están iniciando en el periodo menstrual. Luego sigue. La chica. La chica. Para mujeres que tienen menos de treinta años. Ok. Que no han tenido hijos y que el sangrado es regular. Regular. Esta es la grande. Esa es para mujeres que pueden ser menores de treinta años, pero que ya han tenido algún parto de forma natural o mujeres mayores de treinta años hasta los treinta y cinco que han tenido partos, pero de forma regular. Ok. ¿Esta? Estas son para mujeres que ya han tenido hijos y que además han sido por procesos de cesárea. La complexión, ¿qué tanto tiene que ver la complexión de la persona? Para que en un momento este tamaño le queda a una persona que es de complexión llenita, gordita, no sé, que a lo mejor pesa unos cien kilos. ¿Esta le queda? Decible, ¿no? Sí, porque está a veces como desviado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una indicación que yo les digo es que previo a su menstruación traten de introducir su dedo porque el cervix baja, ¿sí? Cuando te lo alcanzas a tocar, aunque hayas tenido hijos vía cesárea, yo incluso te podría recomendar una mediana, pero si tú metes tu dedo y es muy difícil tocarte el cervix, incluso cuando estás cerca de tu periodo menstrual, definitivamente lo que tendrías que usar es la copa. O sea, más allá del peso de nuestra complexión, lo que implica, porque podemos tener una complexión bastante ancha, pero podemos ser muy estrechas, por ejemplo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sí, es cierto, tienes toda la razón, porque yo que estoy así, de veras que soy muy estrecha. Entonces, por ejemplo, a ti te convendría una copa mediana, ¿no? Porque las copas grandes son para mujeres que tienen el cervix demasiado profundo o que uno de los parámetros para poder saber es que tú metes o introduces tu dedo y no alcanzas a tocarlo, incluso cuando el cervix de forma natural baja, que es unos días antes de tu sangrado. Qué buena información para toda la gente que nos está viendo, todas las mujeres. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, lo que yo te recomiendo es que antes de utilizarla o de optar por una copa, practiques. Si es la primera vez y sabes qué, si quiero una, voy a probar. Exactamente. Voy a ver cómo me funciona, cómo me siento. ¿Cuáles son los pasos? Observar tu cantidad de flujo, es decir, si tú, por ejemplo, otra de los parámetros para usar la grande es que si en máximo dos horas tú tienes que cambiar o la toalla o el tampón, también tu flujo es súper abundante. Entonces, también te conviene tener la grande, ¿sí? Pero si tú puedes estar tranquilamente con tres, cuatro tallas a lo largo de todo el día o cuatro tampones, tú puedes usar muy bien la mediana. Ahora, tienes que observar la cantidad y estos detalles que te digo de tocar tu cervix, saber a qué distancia lo tienes, por ejemplo. Conocerse, eso es importante, ¿no? Hacer una exploración de nuestra parte de la vagina, de todo, cómo la tenemos, de qué tamaño, es que eso es importante. Dentro de todo eso hay muchos mitos, hay mujeres que no se atreven a tocarse, no se atreven a explorarse. Y yo creo que ya es momento, las invito a que esa parte nos conozcamos más. Esto yo creo que Nadia nos sirve también para poder conocernos más. Así es. Y bueno, pues, otro de los pasos también es que antes de tu primer ciclo, te protejas tanto con toalla como con la copa. O sea, en el primero, que sea como práctica. Ok. Y yo te recomiendo mucho, me permites tantito, utilizar un lubricante que sea base de agua, libre de parabenos y con pH balanceado, que puede ser base agua o base silicón. Poder, voy a tomar la mediana, lubricar muy bien tu copa, ¿sí? Ok. Yo recomiendo que si van a practicarlo, hagan dos o tres días previos a su menstruación para que no se sientan incómodas cuando surjan la menstruación. Exacto. Nosotros sabemos cuándo ya va a llegar nuestro periodo. Más allá de apuntar las fechas, hay un flujo distinto, nuestro cuerpo se siente distinto, entonces en esos días es importante. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Es muy importante que con nuestro dedo podamos apretar la copa. A ver, ¿puedo hacerle? Claro que sí. A ver, la tomo así. Hacemos de un, la tomamos de un extremo y la vamos a presionar hacia abajo, de tal manera que quede como un cucuruchito, si lo pueden ver, no sé si se alcance a ver en la cámara. Así. Exactamente. De esta manera, voy a hacer un poco más hacia abajo mis dedos para que se den cuenta como uno de los extremos empujo hacia el centro de la copa para que quede completamente cerrada, ¿sí? Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a colocar en posición ginecológica. ¿Qué es esto? Que bien, me puedo colocar en cuclillas para que mi cervix de alguna manera se empuje hacia adelante. Sí, así es. O bien, me puedo acostar de forma ginecológica con mis piernas levantadas y nuevamente para que mi cervix se incline hacia adelante. Abro con mis dedos, con el medio y el anular, abro completamente el índice, perdón, abro completamente los labios superiores de mi vagina, tratando de quitar los obstáculos hacia el orificio vaginal. Y entonces voy a tratar de introducir con los otros dos dedos la copa hasta la parte donde yo sienta que existe como un pequeño topecito, ¿sale? Ok. Y que esta parte que es como el pequeño, este, seguro para poder sacarla, quede justamente en el límite, ¿sí? En donde ya no lo sientas o no lo tengas, este, fuera de tu vagina. Falcable, ok. Exacto. Entonces, cuando esta copa se acomoda a las paredes, ¿sí? Anatómicamente va a estar a la mitad del canal vaginal. No tiene que llegar hasta el tope del cervix, eso tampoco, porque mucha gente piensa que se tiene que subir, no. Inmediatamente la copa al desdoblarse va a ser un vacío, ¿sí? Que es cuando la copa se atora. Y de hecho, sí, una prueba para que sepas que está bien colocada es jalar un poquito de este segurito que tenemos, ¿sí? Como un chupote. Para sentir como la copa está sujetada en las paredes de la vagina. Si tú sientes, por ejemplo, que la copa baja demasiado y que esta, este pequeño chipotito, por así decirlo, sale de nuestra vulva o la sentimos. Que te estorba, ¿no? Exacto. Como que te estorba. Como que te estorba. Está mal puesta. Ok. Tenemos que... ¿Y tengo que volver a sacarla entonces? Tengo que volver a sacarla y volver a hacer el mismo procedimiento de introducirla. Ahora, es muy importante las mujeres que, por ejemplo, tenemos nuestra vagina un poco desviada, que la toquemos. Porque muchas veces la copa entra de forma horizontal, ¿sí? Que sepamos que la copa está, no importa en qué inclinación esté nuestro canal, pero vertical al canal. Ok. Vaginal, ¿sí? Entonces, es muy importante que la copa quede de esta manera. Por eso decía, la primera semana es importante que combines las toallas femeninas con la copa. Porque probablemente en los primeros ciclos de entrenamiento haya fugas, ¿sí? Pero con el tiempo te vas a ir entrenando. Entonces, se pondrá la toalla para poco a poco irse acostumbrando. Para irse acostumbrando. Va a llegar un momento en que ya ni siquiera es imperceptible la sensación de la copa. De tanto que te acostumbras, tu copa inmediatamente se va a acomodar a las paredes de la vagina. Yo me imagino también que cuando ya la usas más seguido también se va como ablandando. Exactamente. Se va haciendo más ligera porque de alguna manera es nueva y está nueva, es más rígida. Exactamente. Porque, bueno, la calidad es muy suave, pero cuando va pasando ya el uso, ¿cuánto tiempo llega? Es importante y es sano por higiene, por todo, tener cuánto tiempo, en qué momento debo de cambiarla. Ok, tres, cuatro horas es el tiempo indicado para cambiarla. Obviamente puede durar hasta doce horas. Te lo digo, ¿por qué? Porque no podemos dormir con ella. O sea, podemos estar hasta doce horas. Obviamente, pues la gente duerme en promedio ocho o a veces hasta cinco. Entonces, no tengas preocupación porque puede estar hasta doce horas dentro de nuestro cuerpo. Pero en el día habitual, ¿no? En un día habitual laboral, hasta tres o cuatro horas hay que cambiarla. O bien, si tú sabes que tu flujo es constante, pues hay que hacer un cambio cada dos horas, ¿no? Pero eso es para mujeres que de verdad tienen un flujo súper constante. Y ese sangrado yo les recomiendo a mucha gente que lo ha hecho, en el momento que ya lo tienen, vayan y la vacían en una plantita. Exactamente, es el mejor fertilizante. Porque es el mejor fertilizante y qué mejor que esta sangre, esta es tu sangre, la devuelvas a la madre tierra. Así es. Y es algo hermoso que pueden hacerlo, pueden darse la oportunidad de esta técnica, probarla, si les gusta, si les parece, si no, no pasa nada. Pero qué mejor que nuestra propia sangre, nuestra sangre interior, la regresemos a la madre tierra. Así es. Sería algo hermoso, ¿no creen? Y pues nuevamente no se vayan, regresamos en el siguiente segmento. Gracias.